Es un reto, le doy gracias a Dios porque de verdad que es una bendición poder representar tu país en el exterior y lo que esperamos alcanzar es unidad y lo que esperamos también alcanzar es capacitación para los periodistas que están en nuestros países de Latinoamérica puedan adquirir lo que es el know-how aquí en Estados Unidos.